La minería de criptomonedas es un proceso en el cual nosotros utilizamos poder computacional, ya sea de una computadora, puede ser de un celular o puede ser una máquina especializada para, digamos, resolver estos problemas matemáticos y así conseguir criptomonedas, ya sea Bitcoin, Ethereum o cualquiera de las otras criptomonedas que tengan este mecanismo en el caso de Bitcoin e Ethereum que se llama Proof of Work. Hay otras que son Proof of Stake, pero eso es otro tema. Bien, entonces hay ciertas compañías que nos ofrecen hacer minería en la nube y ¿en qué consiste eso? Como dices una palabra en la nube, es como cuando tú, digamos, subes tus archivos a la nube también, no los tienes en tu computadora, sino que están en un servidor en otra localización, pero tú puedes acceder a ellos fácilmente. Aquí, con la minería en la nube, el servicio consistiría en que tú podrías obtener criptomonedas mediante el minado, ¿cierto? Con capacidad computacional, pero no sería de tu computadora, sino que sería de la computadora de otra persona. Sería como si esa persona o ese servicio o empresa te estuviese arrendando la computadora, ¿cierto? Tú pagarías una pequeña tarifa de mantención y pues tendrías todos los beneficios que tiene el minar criptomonedas, ¿cierto? Ganar dinero pasivo, ¿cierto? O si tú quieres acumular la criptomoneda, sería como comprarla más barato de lo que está en el mercado. También tiene otras ventajas, porque el estar minando criptomonedas, por ejemplo, con tu computadora personal, pues haría que fuese más lento, que también se sobrecalentara, que metiese muchísimo ruido y pues bueno, si tú minas en la nube, pues no tienes estos problemas. La verdad es que suena bastante bien, pero ¿realmente funciona? Si venimos a Google y colocamos minería de criptomonedas en la nube, veremos qué es lo que nos aparece en los primeros puestos. Ya, en los primeros puestos nos aparecen artículos, pero ya en el segundo puesto, pues nos aparece una empresa de minería en la nube. En esta página nos dice adquiere bitcoins mirando ahora, ¿cierto? Podemos darle aquí en inicio, pero sale, digamos, una plataforma para iniciar sesión, no para registrarte. Aquí te explican un poco de cómo funciona, pero nos podemos dar cuenta de que, bueno, aquí dice que compran la membresía, ¿cierto? De, te da los pros y los contras de qué pasa si tú minas en la nube y qué pasa si minas tú en tu casa, ¿cierto? Pero no sale en ningún lado para poder comprar. Al parecer tienes que contactar directamente con ellos. Otra de las páginas que nos aparecieron se llama automining.com. Esta estaba en el apartado de anuncios. Ya no apareció orgánicamente, sino que ellos pagaron para mostrarse frente a las palabras minería de criptomonedas en la nube. Dice sistema de minería automática. Vamos a darle a comenzar a minar a ver qué sucede. Tendríamos que crearnos una cuenta. Yo en este caso me lo voy a hacer con un correo temporal para no dañar mis correos personales en caso de que esto, pues, no salga bien. Bien, dentro de la página nos dice cómo obtener más del 40% de ganancias cada mes. Transfira su bitcoin a nuestro sitio web en lugar de mantenerlos en su billetera. Y bla, bla, bla. Lo que te dice es deposita tus bitcoin, contrata alguno de todos estos paquetes y empieza a ganar. La duración del contrato sería durante un año. Podemos ver que el primero vale 0.003 bitcoin. O sea, tres ceros y un tres bitcoin. ¿De acuerdo? Dice que minamos diariamente 0.00002. O sea, cuatro ceros y un dos. Minería mensual sería de tres ceros y un seis. O sea que en nuestro primer mes, pues, duplicaríamos nuestra inversión minando bitcoin. Y pues los otros servicios se parecen bastante, ¿no? Este vale dos ceros y un cinco y pues conseguiríamos mensualmente solamente un cero y un uno de bitcoins. O sea, también casi un 200%, 100% sería conseguir, ¿cierto? Nuestra inversión inicial y 200% porque estaríamos doblando la inversión. Y todos los demás son muy parecidos y tienen hasta 0.35 bitcoins. Hasta aquí todo bien, ¿cierto? Parece que podríamos comprar distintos dispositivos y ganar criptomonedas, pero estas ganancias que vemos aquí son realmente reales y acorde con el mercado. He encontrado una página la cual promete calcular la rentabilidad con distintos dispositivos. En este caso, pues, colocaríamos la moneda en dólares, ¿cierto? El coste eléctrico, pues, no sé cuál sería, pero voy a dejar el que está predeterminado. Y podríamos agarrar distintos dispositivos. En este caso, voy a agarrar el primero y le daríamos en calcular. Y nos dice que más o menos estaríamos generando menos 85 dólares al día. O sea, estaríamos perdiendo dinero con el precio actual del bitcoin que está en 23.300 y con este dispositivo. Pero si yo coloco otro, por ejemplo, una AMD Ryzen 9, por ejemplo, este de aquí, lo vamos a calcular. Esto es minando bitcoin. Pues aquí ganaríamos un centavo al día, o sea, 30 centavos al mes. Ahora lo voy a agarrar, voy a cambiar, no sé, un Nvidia Titan 5, ¿cierto? Y poner a calcular. Pues con este estaríamos generando 91 dólares al día. O sea, casi 30 dólares al mes. Entonces, este tipo de páginas nos prometen duplicar, ¿cierto? Nuestra inversión en solamente un mes. Pero igual no nos dicen qué máquina es, ¿cierto? Por ejemplo, esta que es la pequeñita, pues, ya duplicaría tu inversión. La segunda, que se supone que es como el doble de esta, también duplicaría tu inversión, ¿cierto? Y así, obviamente, mientras tú más inviertes, más rápido duplicas y triplicas tu inversión. Pero según los datos de esta calculadora, pues, no sería tan fácil. Páginas como estas, pues, hay muchas. Hay que estar bastante atento porque estas rentabilidades que nos están ofreciendo, se nota que no son reales. Y seguramente los ingresos, pues, no vengan de la minería de criptomonedas. Seguramente ni siquiera haya minería de criptomonedas en la nube. Simplemente podría ser un esquema Ponzi en el cual, digamos, tú pones dinero, ¿cierto? Y vas recibiendo ingresos dependiendo de las personas que vayan entrando. Y simplemente el nombre que le ponen de Cloud Mining o minería en la nube simplemente sea para llamar la atención de muchos inversores. Ya que es muy atractivo el hecho de tú colocar dinero, ¿cierto? Y recibir grandes rentabilidades a cambio sin hacer nada más. Sentarse y esperar. Yo he minado criptomonedas con mi computadora. En este caso, lo hago con un browser. O sea, es un buscador como Google Chrome, ¿cierto? Como Microsoft Edge. En este caso, es una copia más o menos exacta de Google Chrome que se llama CryptoTab. Este es un navegador en el cual nos va a permitir, mientras nosotros estamos navegando, minar criptomonedas. Yo sé que muchos de ustedes lo han hecho porque ya somos 32 en la red de afiliado. Muchísimas gracias. Y puedes ver que tengo 6262 satoshis. Y si lo miramos por acá, más o menos es 1.4 dólares. Y he estado bastante tiempo. Entonces, cualquiera que haya minado con su propia computadora puede saber qué tan lento es este proceso. A menos de que tengas, pues, una super máquina o tengas muchas máquinas especializadas en la minería de criptomonedas. Puede que hayan algunos servicios de minería en la nube, pues yo creo que sí. Pero para nada van a ser las rentabilidades exageradas que estamos viendo aquí. Así que si tú tienes algún amigo que te habla sobre minería en la nube, ¿cierto? De que le llegó un email, ¿cierto? O que vio una página y le están ofreciendo altas rentabilidades, pues sería bueno mandarle este video para que tenga otro punto de vista. Más cercano a la realidad, creo yo, porque lo vimos con la calculadora, ¿cierto? Igual dependiendo de cuánto pagues de luz, pero vas a ver que ni siquiera se acerca a lo que nos ofrecen ciertas páginas. A mí me gusta este navegador. No te da rentabilidades exageradas, pero puedes ir acumulando satoshis poquito a poquito. Te voy a dejar el link abajo en la descripción por si tú quieres. En este caso le darías aquí, ¿cierto? Lo activarías y podrías estar minando mientras ves Netflix, mientras navegas en Internet, mientras trabajas. Y poco a poco vas acumulando esos satoshis que lo estás sacando del mercado. O sea, son tuyos, ¿cierto? Solamente van a haber 21 millones de bitcoins. Entonces, todos los satoshis que tú consigas aquí, pues van a ser tuyos. A mí me parece bien. Aquí en este caso, esta empresa también tiene un servicio de minería. En la nube se llama CloudBoss, pero tampoco es tan exagerado. Yo, pues, en lo particular no lo he probado, pero he visto otros videos en los cuales, igual dependiendo del precio del bitcoin, en el instante en que tú tengas comprado el servicio de minería en la nube, porque no va a ser lo mismo. Por ejemplo, yo hace dos días tenía 1.7 dólares. Y ahora con esta tremenda caída, pues tengo 1.4. He perdido gran parte, pero es por la diferencia del precio. Después cuando suba, pues voy a volver a tener más y así. Entonces, cualquier empresa que te, digamos, te ofrezca altas rentabilidades y además fijas, o sea, que no te las cambie, pues hay que tener los ojos bien abiertos y estar muy, pero que muy alerta.